Saludos mis gentuos, después de las partidas, de las tristes partidas que he estado haciendo, pues pude conseguir la skin de Deadpool. Casualmente, de la nada, me encontré un pantalón de estos. No sé si lo habréis visto en los vídeos anteriores, pero bueno, conseguí esto de Deadpool. Os mostré tres vídeos. Uno yo lo enseñé ayer, creo, y los demás los enseñé hoy. Eso me imagino que sería de TikTok. Reto el tapón. La cagan. Es que yo sé cuándo la cagan y cuándo no. Cagada. 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 Es que siempre la cagan. Como en el resto de aro. Si queréis os muestro esto. Veis, siempre es una cagada. Ah, ahora no. Joder. A la segunda. A la puta segunda, no jodas. Pues bien. Mientras pongo esto... Para irme a por Defrance, me gustaría deciros... Deciros pues lo siguiente. Pues que... Pues que el martes se va a aprobar Que el confinamiento esté hasta el... Hasta el 10... Bueno, hasta el 10 de mayo. O sea... Se ampliará la cuarentena. Se ampliará el confinamiento hasta el 9 de mayo, incluyendo el 9 de mayo. Entonces estaríamos libres el domingo día 10. Pero durante esa tercera prórroga Van a salir niños. Salgan niños a la calle porque... Según lo que me han dicho No van a poder... Los niños últimamente al estar ahí en el confinamiento No pueden salir a la calle Pues tienen... Pues comen poco Y dormir yo que sé si duermen mucho o poco Y eso genera que... Bueno Que se depriman y no... No estén ya capacitados para los deberes y esas cosas. Y encima con los rebeldes que son... La cosa es... Se complica un huevo, eh. Se complica un huevo. Afortunadamente los niños van a poder salir. ¿Pero qué hay de los chavales? Pues bien... Hasta los 16 años... Bueno, esto es lo que me han dicho, eh. Pero no sé si eso se aplica... A esto de la tercera prórroga Que no va a ser como las demás. Desde el lunes que viene... 27 de junio... No, 27 de abril, cojones. A ver... A ver... A ver... Vamos a buscar el que más reciente es. Pues bien, según lo que me han dicho, que no sé si es probable... Es que durante esa prórroga, aparte de los niños... Nos hacemos los chavales... Pero... Pero... Ya está. Ahí está mi cerebro ahí procesado. Ahí está. ¡Bien! Entonces, bueno, desde los flotadores 6 estarás acompañado de un solo progenitor, no pueden salir dos. Creo que sería como un niño acompañado de un progenitor. Bueno, pues bien, entonces, de 0 a 16, acompañado. Pero de los 16 a los 18, bueno, puedes salir solo a pasear. Pero no puedes salir fuera más de dos kilómetros, o sea, eso se aplica también a los niños. Solamente puede ser una hora. O sea, solamente puede ser una hora. Y esa una hora, esa una hora puedes emplear para el parque, para pasear, joder. No jodas. Pues eso, que a partir del 27 de abril, que es cuando empieza la prórroga, pues pueden salir al parque los niños. Pues por lo que son, no pueden soportar estar un montonazo de rato ahí dentro. Bueno, entonces se les aplica esto. Pero, eso sí, eso es 100% real, no faque. Gracias, conexión de mierda. Ahora viene lo supuesto. Pues que no solamente van a ser niños a empezar, nada más empezar la tercera prórroga. Sino también lo pueden hacer los chavales individualmente. O sea, puede ser, por ejemplo, de 0 a 6 años, acompañado, y de 6 a 18, puedes pasar eso. Pero el límite es de 2 kilómetros. El límite es 2 kilómetros. Más no puede ser. Y ahora, a ver qué hago. Ah, coño. Vaya, pues digas. Joder. La, do. Esto es el do. Me cago en la puta, solo quería comprobar. Yo solo quería comprobar las notas. Es que soy, eh... Es que soy músico y espero, por Dios, no tocar en el metro. Es un la. Es un re sostenido. Uy, conexión de mierda. No, conexión de mierda. Uff. Muy bien, ¿yo qué quería decir con esto de 16, 18? Pues que es, en el caso de que fuera verdad, que lo dudo. Solamente, primero más, o sea, primero que nada, los niños. No pueden estar niños y adolescentes, ¿sabes? Pues que... Pues que... Poco a poco empiezan a abrir las... estas cosas. Yo siempre salgo a la calle. Eh... Eh... Ah... Yo siempre salía a la calle. Pues para la... Pues para la comida. A mí me gusta salir a comer. De verdad. Joder. Y dice que esto es fácil. O bueno. Si... Si de verdad los menores... Si de verdad los de 6 a 18 pueden estar solos, pero sin estar ahí más de los kilómetros. Y también... Bueno, también que los establecimientos se abran poco a poco. Pues bueno. Me callaría. O menos estaría tranquilito y ya... Dejaría de agobiarme. Bueno. Créeme, no soy el único que se agobia aquí. Vale, menos mal. Conexión de mierda. Conexión de mierda. No. Casi la cago a lo grande. Vale. Tengo que ponerme en el centro. ¡No! Joder. Pues mira, ya sé en qué lado del centro ponerme. Para cuando me altere. O me desoriento, me pierdo. ¿Qué dices, cojones? Pero si he saltado como un puto canguro. Saltado está jodida mierda. Vale, esto... Se puede discutir eso, ¿no? Uy, casi la cago. Uy. No. 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 Me he aburrido tanto que esas propuestas acabaron siendo falsas. Mierda. Me he pasado, o sea, yo tenía que pasar, o sea, tenía que haberme pasado. Vale, menos mal que no tenía que estar ahí reclamando. Es verdad, jamás probé esa combinación, ni siquiera la vi. Bueno, jamás probé eso hasta ahora, y jamás vi eso hasta que vi el vídeo. Así es, estuve viendo vídeos de... 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 Default. Uy. Es... Los que están por las paredes son los que menos andan con chiquitas. Joder. Vale, caída libre. Esto, jamás vi esto en un livefam de estos defaults hasta ahora. Bueno, hasta que vi aquel vídeo. Joder, me lo he pasado a la puta primera, eh. O sea, me he saltado las trampas a la primera. Bueno, siempre quise salir a la calle, bueno, casi siempre, pues, a comer fuera. Entonces, si los establecimientos se abrieron poco a poco, cosa que fuera verdad. Y digo, durante el confinamiento. Bueno, pues, ya dejaría de agobiarme. Bueno, y ya. ¿Qué dices? ¡Es un tongo! No sé si llamar a eso tongo o conexión de mierda. Y no me vale la excusa de que no he ido recto. Vale, yo me estoy precipitando. Uff, ojalá pues miran los desafíos estos de juego que estaban en el Pateo Juegos de la temporada 6. Y ya sabéis, había un barco ahí en el cielo, cerca del centro, en el capítulo 1, claro. Había eso. Ahí. No, por Dios. Tenías que matar a las centinelas. Ahí con el entrenamiento. No, por Dios, lo he hecho menos. Ahora quiero hacer esos desafíos de construcción que me costaban un huevo, no entiendo. O sea, me costaban bastante. Ahora creo que podría hacer un gran esfuerzo. No he hecho de menos, quiero hacer ya esos desafíos. Pero si estuvieran ahí, pues me alegraría, lo haría de menos. Y bueno, se podría ver la mejora que le he añadido a mi jugabilidad. Bueno, no sé todo gran cosa, pero bueno, algo es algo. Vaya. Vale. 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 ¿Qué pasa? 8-6-3 No, 9-6-3 Voy a volar 8-9-8-6-9-3 Joder Me estoy calentando, ¿eh? Veamos si me suena de algo Ah, Zone Wars Qué pena que tenga que jugar eso ya después Por haberme olvidado de eso Ojalá podría encontrar el código de la isla esta de Jordan ¿Por qué siempre digo Jordan? No jodas Vale, ahí es imposible saltarnos Esta cosa no es tonta Uy Esto tampoco es casualidad Se acabó una estorina Ya me imaginaba También me imaginaba esto Tenía que me Tenía que echarme para atrás Y saltar Vale Vaya Ya me Ya me estoy intuyendo esto Nada más Nada más haber saltado de esa manera Precipita 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 He hablado mal a propósito, ¿eh? ¡Ah! ¡Ugh! Ya está Ya me estoy mareando, ¿eh? Pero tranquilos No tengo coronavirus Por suerte Ya me imaginaba algo así Pues porque he saltado Como el puto culo Tenía que haber saltado Cos... O sea Eso ya me ha to... Eso me ha tocado bastante Las narices Antes ¿Veis? Por esto Es por esto que el cuero Me estaba tocando... Yo estaba hasta las narices Estaba ya hasta el gorro ¿Veis? Gracias a eso Pasé del 60% De lo que he estado jugando En el creativo De fácil No es nada fácil Joder, por fin Ya decía yo O sea Menos mal que no he vuelto A la época de la anterior vez Ah, es verdad Tengo que usar a esta Esta wea Para ir más allá arriba Y esto Lo sabía O sea O sea No es que... O sea No es que sabía esto O sea Minecraft ¿Qué es? No tenía que tocarlo Joder No me jodas Es demasiado fácil tocarlo Pero si ni siquiera lo he arrozado No hay miedo Ni que tú eras con la virus a la mínima A la verga A la verga Me la juego Pero de dónde viene eso No me jodas Lo más profundo Todo es muy culo Oh Menos mal que no la he cagado Ya la primera Menos mal Ah Ya me imaginaba algo así Como un tongo Yo que sé Lo sabía Sabía que iba a ser desprecipitado Y yo Me he estado extrañando un poco Lo he vuelto a saber Sabía que tenía ya que pisar la línea Y a partir de ahí Nada Ya sabía que no podía Haber Ya sabía yo que no podía haber cumplido Mis propias normas Mierda 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 Gracias. Gracias. Demasiado complicado. Joder. De nuevo. Pues paso de la puta trampa. Joder, macho. Paso de esta mierda. Paso de esta trampa a los cojones. Que no hace ni puto caso. No, odio tener que lidiar con estas trampas. Joder, macho. No puedo hacer nada. Vale. He salido ahí vivo de milagro, macho. Pues ya está. A ver si me da tiempo a jugar a este juego de terror. No puedo hacer nada. 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 Pues poco hay baile. Y ya está. Ah, no voy a poder meterme ahí dentro. Joder. Despierta. ¿Quién eres? Joder. Despertar. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Imagínate que hay un monstruo en la sombra. No, estoy en mi querida música con copyright para esto. No, estoy en mi querida música con copyright para esto. Está lo de... Estampida de la Horda, era. Sí, estampida de la Horda. Joder. O sea, era uno de mis favoritos. Está en segundo lugar. Y está no solamente por detrás de lo de Endgame. Que eso ya fue algo bastante arrojísimo. Joder, ¿cómo es de menos? Estampidad de la Horda, man. Se ha convertido en mi segundo favorito. ¿Eh? Pick up Fuse. ¿Qué pasa? No hay salir de ahí, ¿verdad? Ah, coño, bloqueado. Joder. Por favor, les pido por Dios que sea una conexión de mierda. Les pido que sea una conexión de mierda. Voy a cagarme en todo, ¿eh? Bloqueado. Bloqueado. Tenía que haber visto el vídeo antes. Joder. Mira, así... Mira, para relajarme las fetas... Total, vamos a volver en todo... Como yo tengo una decisión. Como yo tengo una decisión. Dormir No puedes escapar Esto es una Ouija Lo siento, pero tenía que acelerar para no cagarme encima Menos mal que se puede interrumpir esta base de música A ver, no, pero mezclan esas dos cosas y bueno, no suena nada perturbador Espera, tenía que haber hecho algo, ¿verdad? Joder, pensé que tenía que esperar a algo Como antes Bloqueado Bloqueado Vale, mirad, ¿no es que no puedo entrar ahí? Ah, la otra vez a dormir Qué puto asco Ah, no tenía que haberme cajado encima, ¿verdad? Capacidad de batería 24A Joder Esto es 100 W 23A Y ya está Y ya está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver 100 W 100 W Pues eso, por Dios Tiene un número de 23A3OB Ah, vale, tenía que hacer esto Vale, nadie ha visto Joder Bloqueado Joder Joder Puede haber algo ahí Vale, pero siento que va a haber algo ahí Mantén te dejado Tomi Eh, un bril de 7000 Joder Necesito bloquear Para salir de este sueño Joder, a la primera, ¿no? No es para tanto Estoy cada vez Con la confianza Tócate los cojones Ala El volumen A ver si toca las narices Open Joder ¿Para qué pregun... Joder, el gas me da un infarto Mua mía, me ha dado, me he pegado un susto Joder Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo No puedes luchar Y lo sabes Joder Eso no ha sido para tanto Si está bien Dos salidas Joder Mi cabeza Yo tengo que Estoy de vuelta Como me vaya de un puto susto No vuelvo a poner eso Al primer correspondiente Eso fue El mejor descanso de baño Que he tenido No es tan No es tan malo Como cuando Comí chili Pero eso sigue estando mal Y quiero ver la película Vida real Ah coño Eso es el baño de chicas No me jodas Otra vez No forma parte Del juego Está de terror Espérate que el juego Está de la pesadilla Continúa El juego empieza El juego empieza Ah espérate Que el juego Ya ha acabado Así Y aquí no hay ningún cine Y aquí no hay ningún cine Y aquí no hay ningún cine Abandonar Voy a volver a centrar Aunque Queda bastante Para ni la tantrum No está mal Es una de mis cosas Favoritas Revolver De seis balas Y Pistolas dobles Elemental Bidón de plasma De poción de escudo Poción de escudo Pequeña Sufusei táctico Lanza granadas De proximidad Pistola linterna Que nunca ha llegado A la guerra real Coño Granada de humbo Granada de humbo Bomba fétida Invierte tormentas Ataque aéreo Drift forward No sé todo Cuataclismo Carritos por mercado Sopa Sopa Joder Cuántos recuerdos Las lentosas Propulsor Abre Islas desiertas Están cerca mía Esas desiertas Cerca mía Cerca mía Ah, graffiti De las abejitas Graffiti De banana De banana Esa Servicio Bloqueado A ver Me hubiera gustado Investigar todo Pero es que me da pereza Espero por Dios Que tengan Los que me han contado Toda la razón Del mundo En cuanto a Lo que se va a hacer Después del confinamiento Bueno Durante la tercera Prórroga Del confinamiento Eso obviamente Se va a hacer Si lo dice el presidente Eso se lo dice Pedro Sánchez Pues no Viva el rol 5 contra 5 Esas recientes Para no haya tantrum Joder Favoritos Joder Ojalá 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 Estúe la de Jumpman Es una pequeña Lástima Lástima Aunque A ver Espero por Dios Que sea verdad Esto O sea Que sea verdad Lo que Me han dicho Que los que tienen De 16 a 18 Anitos Pueden salir Solos A las calles Con una distancia De no más De 2 kilómetros Y bueno Que también Poco a poco Abran Que también Abran poco a poco Las cosas Porque eso Me habría Me habría Agobillado Vale Se acabó Ahí Este entretenimiento De mierda Que no se lo hace A ver Veamos Veamos si aparece 2, 8, 5, 0 9 7, 4 6, 5 2, 8 A ver si sale Por Dios Bien A ver si esa isla Podré guardarla Como favorita Voy a Alejarme de esto Creo que yo Creo que Podría estar Presumiendo De esto Pero no se Pero no se Que carajo Está pasando Con Con esa isla La verdad Con Infernum Digo el mismo Algo malo Paso en el modo creativo Cuando Ya sabe Cuando 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 van a Ponerlo Podría haberlo puesto Como favorito Bueno Vamos a disfrutar De esto Que me lo merezco Aunque bueno La culpa Este Listo Lleva bastante Tiempo Deseando Que alguien Me cambie la suerte Para que sea Malísima Jordan Brand Daí mi confusión De esto Con lo de Jordan A ver No iba a decir Michael Jordan Pero lo estaba Comparando A ver Me gustó Retar a la gente A esto A ver Si Joder Conexión de mierda Suficiente He tenido Con el lag Que al principio Se obtenía Ah Fuck No entiendo Por qué se mueve Esto rápidamente Para arriba Joder Hace mucho Que no jugaba Esto Y eso fue Gracias a que Todo que Puse Como favorito Mío En el creativo Se borró No entiendo Por qué Dej Mío Y Mío 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 ¡Por fin! La de suerte que tuve en la mayoría de las partidas que he estado haciendo ahí. Menudas partidas. O sea, he tenido suerte la mayoría de las ocasiones, ¿eh? ¿Cómo he hecho menos llegar a tener esas suertes? Y la de suerte que he hecho menos llegar a tener las asombrillas. Y la de suerte. Los hechos. Elencas. 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 Y la de suerte. Elencas. Y la de suerte. ¡Gracias! A ver si puedo llegar a tener 400 monedas, yo me acuerdo que tuve esas monedas antes. Pues he podido llegar a tener 400. 415. Menuda suerte siempre he tenido ahí. Bueno, en la mayoría de ocasiones, tampoco ha sido siempre, siempre. Si esto fuera lo único que realmente fuera Fortnite, pues podría estar haciendo la competencia a estos, a mis amigos. Básicamente podría ser competencia. Yo voy a intentar hacer algo para que esta es la pueda marcar como favoritos. Y esto del huevo... Bueno, el de evitar que los huevos se exploten. Me dijo Arthur que lo marcará como favoritos para... Para... Favorito. Así no lo volveré a perder, como antes. Y el nivel de los huevos ese... A ver, voy a intentar... Voy a intentar... Voy a intentar... Eh... Huevos terminación. School Attack. Ahí está. Ahí está. Este, pues como favorito. Ahí está. Y ya está. Pues bueno. Ya me ha quedado Augusto. Con lo de Ezra y Jackman. Que era algo que echaba de menos. Y que... Me... Me consideró un jugador profesional en esa isla creativa. Eh... He disfrutado de unos cuantos Terrans. Y un juego de terror. Y eso es todo amigos. Adiós.